Se piedra... Se piedra libre de balan el caballero. Se piedra del cacán. Luego, ya lo hago. Es que se lo dijeron una vez. No, el cacán no. Eso era 15 de la mierda. Libretito estropeado para el caballo. Después te lo mandamos a tu casa. Por segundo. Es un enudo. Esa es la solicitud, ¿vale? Allí tiene... En el contenedor a tu. En el contenedor a tu. A continuación vamos a interpretar unos suplecitos porque es lo que viene en el orden del día. Si no está él, le protestan. En el segundo. Una cosa bien hecha. A mi vecina Paqui. A mi vecina Paqui. Le tocó los cupones. Y se compró una tele pa' ver las pelis en tres dimensiones. Desde que ha visto el realismo. La peli porno dice la pobre que no es lo mismo. Tanto disfruta con los actores. Que se ha mamado del mueble para todos los tiradores. Mucha gente está loca. Mucha gente está loca. Con los muñecos esos. Que están hechos de goma pero parecen de carne y hueso. Mi prima carne. Como ella piuda. Ya tiene uno. Le está sirviendo de mucha ayuda. Y yo sospecho desde hace un año. Que también juega con un muñeco de este tamaño. Hay una vecinita. Hay una vecinita. La del número ocho. Todos los vecinos saben que ahí en su piso vende su cuerpo. Los propietarios ya se han quejado. Pues nos sentimos sinceramente muy engañados. Reivindicamos todo juntito. Que pa'l vecino ponga el completo más baratito. La junta extraordinaria me parece el del montón. Extraordinaria porque si allí no hay vino ni hay jamón. Aplausos.